Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Clínica del Pilar. Conversamos con su director médico. Clínica del Pilar es una institución sanatorial que tiene como fundamento, como estructura, lo que en su momento fue Instituto Privado de la Mujer. Con las características especiales de Instituto Privado de la Mujer, que prácticamente el eje principal era la mujer. En este momento nosotros hemos considerado que teníamos que anexar nuevas especialidades. Y en este momento Clínica del Pilar le ofrece a la población de corriente y zona de influencia cirugías videolaparoscópicas, ya sea en la mujer como en el hombre, cirugías otorrinolaringológicas, cirugías traumatológicas y cirugías estéticas, plásticas y reconstructivas. Creo que hemos incorporado personas de gran valía en nuestro medio, en la provincia corriente, profesionales de excelente nivel, como así también. También esta institución cuenta con guardias permanentes las 24 horas. Y lo último que hemos anexado es la esterilización con óxido etileno. Todo esto se realiza en esta institución. Seguramente en los próximos programas iremos presentando cada uno de los especialistas para que hablen o valga la redundancia de su especialidad. Me parece muy bien. ¿Quiénes pueden venir a la Clínica del Pilar? A la Clínica del Pilar, en cuanto a los pacientes, puede venir cualquier tipo de paciente, atiende todas las obras sociales, desde las prepagas como OSDE, Swiss Medical, Medifeo, Min, y como todas las obras sociales sindicales, o SECAC, gastronómico o SIMRA. Todas las obras sociales que existen en el medio pueden ser atendidas aquí. Y los que no tienen obras sociales o cobertura social, le hacemos planes de pagos para que puedan acceder. Hablemos de la infraestructura edilicia. La estructura edilicia en este momento hemos refaccionado no solamente en su aspecto, en lo que hace a la parte administrativa, sino que hemos incorporado camas con sensores que se pueda manejar el paciente, porque no siempre el paciente tiene acompañante. Entonces, en este momento se puede manejar un paciente solo, con muy buena atención de enfermería. Hemos incorporado en la parte de quirófano todas las camillas de última generación, como las luces de última generación. Así que estamos en el nivel de los mejores que existen en el país. ¿Qué balance se puede hacer de la actividad de este año 2017? El balance es óptimo. El balance es óptimo. Tal es así de que estamos analizando el poder expandirnos, incorporar otras especialidades como podría ser la neonatología y darle mayores comodidades a los pacientes que vienen aquí en busca de solución a sus problemas. ¿Por qué venir a Clínica del Pilar? Venir a Clínica del Pilar es necesario, valga la redundancia, es necesario porque cuenta con excelentes profesionales en la parte administrativa, en la parte médica, en la parte de la parte de enfermería. Además, no solamente va a estar circuncripta al profesional médico que lo atienda, sino que toda la estructura del sanatorio está en respuesta a cada uno de los pacientes que vienen.